Usted como puede observar ya en ambos carriles se ve presencia vehicular, personas que de temprano ya circulan también a través de este sector, este tramo vehicular, también importante, bastante importante adentro de la ciudad ya que nos permite llegar a diferentes puntos adentro de la misma. Usted va a dirigirse a través de la reforma, puede utilizar este tramo para llegar a la zona 10, para llegar a la zona 4, la zona 5, la zona 9, la zona 8, también a la zona 13, zona 14, diferentes puntos, también la liberación, diferentes lugares a los cuales tenemos nosotros acceso a través de este tramo vehicular. Tanto reforma norte como reforma sur ya desde temprano presentan bastante movimiento vehicular, personas que también ingresan a la reforma a través de la Montúfar, personas que vienen de la liberación, personas que vienen de Pamplona, personas que vienen también de diferentes puntos de la ciudad a través de la Montúfar, ingresan a este sector también. Bastante movimiento desde temprano entonces, el clima todavía pues sigue manteniéndose frío, así que usted va a estar circulando la reforma, le estamos compartiendo estas imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva La Mañana. Como puede observar usted ahí al fondo, estamos viendo nosotros reforma sur, personas que vienen de la zona 4 y se dirigen hacia el obelisco, pues hay bastante movimiento en el que estamos utilizando nosotros, reforma norte también hay ya bastante movimiento vehicular a esta hora. Más adelante, otro punto de la ciudad, regresamos con ustedes, buenos días. Buenos días entonces, información importante que compartimos con ustedes. Muchas gracias Bayron, enseguida platicamos sobre qué sucede en otros puntos, pero ahora tenemos que recorrer el mundo. Vuelta de página entonces. Vamos a ver qué es lo que ocurre alrededor del mundo. El día decisivo en Italia, así lo están llamando los medios de comunicación y lo vamos a ver a través del país esta mañana. El Senado italiano prevé votar hoy la expulsión de Berlusconi. Dicen que no duerme desde hace días, que altera los momentos de depresión profunda con otros de una euforia desproporcionada que lo lleva a exclamar. Juro que regresaré al Paracio Chigui, es la sede de gobierno en Italia. El siempre teatral Silvio Berlusconi está perdiendo el Oremus y pensándolo bien no es de extrañar. Hoy miércoles 27 de noviembre puede pasar a la historia de Italia como el día en que el Senado de la República expulsó, después de dos décadas de presencia ininterrumpida en el Parlamento, aquel político y magnate conocido por Il Caviliere, un título honorífico que las desgracias nunca llegan solas, también pueden perder. Pero sobre todo, más que el escaño o el sobrenombre, lo que Berlusconi teme de veras, es perder la inmunidad. Ese blindaje tan eficaz contra los procesos de todo tipo que han salpicado y siguen salpicando su carrera política y que a punto están de convertirse en su tumba. Si ni la autoridad ni el tiempo lo impiden, los 321 senadores de la República se sentarán a las 7 de esta tarde en el Palacio Madama para votar la expulsión de Berlusconi. Lo harán en virtud de la llamada Ley Severino, un paquete de medidas contra la corrupción en la política aprobado durante el gobierno técnico de Mario Monti. Según la ley, resultan ineligibles o, como en este caso, indignos de mantener el escaño todos políticos condenados a más de dos años de prisión en sentencia firme. Y Berlusconi entra en este supuesto porque el pasado mes de agosto, recordemos, el Tribunal Supremo lo condenó a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el llamado caso Miria Zet. Así es que Berlusconi podría enfrentar hoy una expulsión del Parlamento italiano. Es lo que se va a analizar y a las 7 horas, hora de Italia, los senadores, los parlamentarios van a tomar esta decisión. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir, pero sí podría ser un día decisivo que va a marcar el futuro político y también futuro personal para Silvio Berlusconi. Vamos a continuar ahora con más información del mundo y para ello vamos con Alejandro. Cientos de egipcios que se oponen a una nueva ley de protesta continuaron con sus manifestaciones en el centro de El Cairo a pesar de ser dispersados por la policía en tres ocasiones. La nueva legislación aprobada el domingo prohíbe las protestas sin autorización de la policía, mientras que los manifestantes también protestaban contra los tribunales militares para los civiles. Grupos de derechos humanos han condenado la ley como un duro golpe a la libertad. En Egipto, el país árabe más poblado y un aliado de Estados Unidos, ha experimentado una considerable agitación política desde el derrocamiento del gobernante autócrata Oslim Mubarak en 2011. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Yem Saki, dijo que su gobierno le gustaría alcanzar un acuerdo de seguridad lo más pronto posible para iniciar el retiro de sus tropas en Afganistán. Mientras que el presidente afgano, Hamid Karzai, expresó durante una reunión con la asesora de seguridad nacional Susan Rice que no tiene ninguna prisa por firmar el acuerdo. El presidente afgano dijo que no firmaría el acuerdo hasta después de una elección presidencial prevista para abril. Las fuerzas de seguridad de Israel han asesinado a tres supuestos milicianos palestinos que, según las autoridades, formaban parte de una organización vinculada al CAEDA en Oriente. Un portavoz de la Agencia de Seguridad de Israel afirmó que a través de otros detenidos se conocía que la organización estaba planeando ataques durante los próximos días contra objetivos israelíes y contra la autoridad palestina. Dos de los fallecidos han muerto cuando disparaban contra los oficiales que intentaban arrestarles en la ciudad de Hebron. Ahora son las 7 con 12 y seguimos con más. Vamos a hablar del deporte internacional y esto es muy bueno para el seccionado guatemalteco, para los atletas que integran este gran grupo de chapines que están haciendo un muy buen papel en estos Juegos Bolivarianos. Estamos hablando de una cosecha de una medalla de oro, dos de plata, igual cantidad de bronces y la delegación guatemalteca sumaba cinco medallas más entonces en esta jornada del martes en los décimos séptimos Juegos Bolivarianos que, como ustedes saben, se realizan en Perú que reúnen a los principales atletas de muchos países del mundo pero lo más importante de esto es que Latinoamérica sigue, por supuesto, poniendo de manifiesto esta necesidad de fomentar y de crear nuevos espacios para los atletas latinoamericanos. La delegación guatemalteca ganó cinco medallas más en los décimos séptimos Juegos Bolivarianos en la jornada del martes, un oro, dos platas y dos bronces, la medalla de oro. Fue para Andrés Zelaya quien se llevó la presa dorada en la categoría de menos de 63 kilogramos en el Tekwondo al derrotar en la final al ecuatoriano Diego Camacho por un contundente 8 por 3. Además de Zelaya también ganó una medalla de plata Lucía Abadía en la categoría de los menos de 57 kilogramos. Abadía cayó en la final ante la peruana Elizabeth Alvarado. El Tekwondo ha ganado tres medallas en los Juegos ya que Elizabeth Zamora ganó el bronce. La otra presa plateada del día fue ganada por el equipo masculino de tenis de mesa el cual cayó en la gran final ante Chile luego de haber derrotado en las semifinales a Perú 3 por 1. La selección guatemalteca está integrada por Héctor Gatica, Javier Moscoso, Kevin Soto y José Miguel Ramírez. El tenis de mesa también ganó dos medallas de bronce en el día. Esta presa la ganó el equipo femenino la cual cayó en semifinales frente a Chile. La selección femenina está conformada por Mabelín Enríquez, Andrea Estrada, Analdi López y Liria Montófar. El boliche ganó su segunda medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos. La presa la consiguió en dobles mixtos Sofía Granda y Armando Batres Reyes. Para Sofía esta fue la segunda presa de bronce en los Juegos. En el softball Guatemala dividió en los dos partidos que jugó. Nuestra selección femenina cayó 11 por 2 ante la República Dominicana en su primer partido mientras que derrotó 7 por 2 a Colombia en el segundo. En el primer juego del certamen disputado ayer derrotaron 19 a 9 a Bolivia por lo que tienen dos victorias y una derrota. Este viernes jugaron ante Perú en el partido que es de todos contra todos. El certamen hay siete selecciones. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López.